Hola que tal, soy yo, su querido y sensual locuendo JuasJuasXD y hace poco con la salida a la venta del primer tomo de Dragon Ball Super, apareció una reciente entrevista al gran maestro Akira Toriyama, y además una adicional entrevista a Toyotaro, actual dibujante del manga de Dragon Ball Super. En la entrevista señalada, se lanzó varios datos muy, pero muy interesantes y posibles spoilers de los próximos personajes, que aparecerán en el futuro de Dragon Ball Super. Primeramente, un dato muy relevante a tomar en cuenta, es que en dicha entrevista, según Akira Toriyama, el Super Saiyajin Dios Blue, como todos lo conocemos, se suponía que su cabello sería de color blanco, pero señaló, que este color entraría en conflicto con el próximo villano. Es decir y en pocas palabras, Akira Toriyama tiene pensado traernos un villano con el cabello de color blanco, si tomamos en cuenta la teoría de Hit, el único villano que veo relevante su aparición es Mira, ya que posee cabello blanco, además de una transformación adicional, aunque no es 100% seguro que se trate de Mira no lo podemos descartar. Con lo mencionado, Akira Toriyama decidió descartar el color de cabello blanco de Goku, dejándolo y reemplazándolo por el color azul como ya todos lo conocemos, sin embargo, aún tiene esa idea, y la usaría más adelante. Esto mencionado es oficial puesto a que ha aparecido en la más reciente entrevista que se pudo hallar en el primer tomo de Dragon Ball Super, por lo que todos esperamos que esta nueva transformación, pueda ser más épica e, impresionante, Tanto como lo fue el Super Saiyajin 4 en su momento, o el delirio colectivo por el fanart, de Goku Super Saiyajin fase 5, de Dragon Ball AF. Posteriormente, según la entrevista realizada al señor Toyotaro y Toriyama, se les hizo una pregunta que dice así. ¿Nos pueden hablar del futuro de Dragon Ball Super? Toyotaro respondió lo siguiente. Leí la parcela de la siguiente trama, que me proporcionó el sensei Toriyama y estoy muy feliz de que un personaje relacionado con el futuro estará involucrado en la trama. Soy su gran fan de este personaje ya conocido. Toriyama acotó lo siguiente, es un personaje muy popular, espero que los chicos y chicas se sientan felices. Con lo mencionado, podemos deducir, que se trata de Trunks del futuro, y en definitiva todos sabemos que si Trunks del futuro va a aparecer en Dragon Ball Super, los enemigos que hable en el vídeo de la teoría de Hit, estarían presentes incluyendo al bioandroid de demonio llamado Mira? Pero la pregunta sería, ¿Mira es el siguiente villano? Con la frase anteriormente dicha, el cabello blanco entraría en conflicto con el próximo villano, ¿se podría considerar que quizá Mira pueda aparecer en la historia? Siendo un villano de cabello blanco, pero no está confirmado, solo queda esperar a que finalice el torneo universal a ver, que sucederá después. Bien, esto es todo por el momento, si te gustó la info dale pulgar arriba papu, compártelo y suscríbete para más juas juas xd ok no, nos vemos para una pronta oportunidad, me largo adiós.